Bienvenidos amigos del canal. Bueno, pues ayer fue la mesa de las tentaciones. Como sabéis, pues cada uno eligió una cosa. Uno decidió que sí, otro hacerlo que no, otro a cambio de tal cosa. Pero lo que más nos llamó la atención fue el tema de Melissa porque es que la tuvieron prácticamente para que se decidiera bastante tiempo. La verdad que hay otras personas que fueron más benévolas con lo que se le pidió. Por ejemplo, para mí el tema de darle una bola a Lara en el pie anclada me parece una tontería y si encima me la puedo cambiar de pie, me la puedo turnar durante varios días, me parece que, sinceramente, me parece una tontería arrastrándola por la arena. O sea, no me parece un castigo tremendo, es un castigo físico durante varios días. El de Melissa, que es influencer y vive de eso, de su pelo, de su figura y de su imagen, me parece muy cruel que con el hambre que tiene le pongan delante cosas que a ella le gustan tanto y tanta cantidad y le digan que le van a cortar 30 centímetros, al final fueron 20, a la madre otros 20. En fin, yo creo que parte de fuera, del exterior, que también tenga que intervenir en esto, me parece muy feo. Sobre todo que Jorge Javier jugara un poco con eso de menuda madre si no te cortas el pelo por tu hija. Creo que con eso no debería haber jugado. Creo que de tal manera Nela lo hubiera hecho por su hija, incluso aunque no se lo hubiera dicho Jorge Javier de esa manera. Pero creo que jugar con eso estuvo bastante feo. Dicho esto, bueno, menos mal que tiene el pelo tan, 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 tan largo que Olga llevaba razón. No le quedaba tan mal, lo tenía demasiado largo y creo que cuando llegue a España y se recorte las puntitas y tal, yo creo que le va a quedar muy bien. La verdad que el corte de Nela tampoco está nada mal porque Jorge le respetó un poquito la parte de delante y digamos que le hizo un poco la capa por detrás que la verdad le sienta muy bien, parece más joven y cuando evidentemente se lo recorten en condiciones porque le dejó fleco estará muchísimo mejor. Incluso cuando la vea Melissa se dará cuenta de que al final ha servido incluso, ha merecido la pena. Bueno, dicho esto me gustaría que dejarais vuestro comentario que os pareció, bueno, el reparto fue justo o no fue justo con algunos. Digamos que regatearon más o otros consiguieron menos, lo de Tom, en fin, lo de Albala, lo de Gianmarco. Dejádmelo en comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.